Muy buenos días, yo soy Judith Tiral y hoy vamos a ver por qué todos los mapas que conoces son mentira. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque en el mapa que tenemos, Groenlandia y África son casi del mismo tamaño, cuando en realidad Groenlandia es muchísimo más pequeña que África. Existe una página web que se llama The True Size que sirve para comparar el verdadero tamaño de los países. De hecho, si cogemos España y tiramos para arriba nos damos cuenta de que es más grande que Finlandia y si baja para abajo, que yo te la embotoa, nos damos cuenta de que se va haciendo más pequeña. Lo mismo ocurre con Argentina y con varios de los países del mapa. Pero claro, la pregunta aquí es ¿por qué pasa eso? ¿Nos están engañando? ¿O por qué no hacen uno que se haga justicia al tamaño real de los países? En realidad el vídeo que tenía preparado y en el que estoy trabajando es un vídeo sobre el lápiz más caro del mundo, el lápiz mejor hecho del planeta, pero no lo tengo listo todavía, entonces estoy haciendo este porque dije que si no subía vídeo los miércoles a las 7, Patri podría tatuarme lo que quisiese otra vez y ya he aprendido la lección. Es que me estoy viendo a mí misma pintando España en una naranja entre el tema del vídeo y esto parece una chalada que ha perdido la cabeza durante la cuarentena. El mapa que tenemos ahora se llama Mercator, ¿vale? Es la proyección de Mercator. Es el mapa que tenemos todos en las escuelas. Todos tenemos el mismo mapa, es el mapa que utiliza también Google Maps. Google Maps lo utiliza porque dice que es el mapa que mejor preserva la forma y los ángulos. Entonces, si en el mapa de Mercator dice que tienes que girar 90 grados a la derecha en la calle que estás conduciendo, va a ser de verdad 90 grados a la derecha en la calle que estás conduciendo. Gerardus Mercator era un hombre que estaba en su casa, ¿dónde va a estar si no? Era un genio, ¿vale? Era geógrafo, era matemático, era cartógrafo... Y el tío estaba ahí en 1500 y algo y dijo, se me ha ocurrido una manera de coger el planeta y pasarlo a plano sólido y que tenga sentido. Pero, ¿qué pasa con el plano de Mercator? ¿Por qué deforma así los países? Os voy a enseñar por qué. Está muy mal hecho, lo he hecho yo. Pero imaginad que este es el mundo. Esto es España y esto es Italia, ¿vale? Entonces, todos sabemos que el mundo es circular, excepto... Excepto tres o cuatro que piensan que la Tierra es plana. Que sería un buen vídeo, ahora que pienso, porque hay gente que piensa que la Tierra es plana. Es que no tenía mandarina, tío. ¿Qué estoy haciendo? Se me están corriendo todos los países. Esto en mi cabeza era una idea espectacular. Pero... Ha sido un desastre esto. Para crear el mapa que tenemos ahora mismo, utilizaron un proceso llamado proyección. Que en realidad es muy fácil de entender. Imagina que tienes un cilindro alrededor del globo y proyectas cada punto de la esfera sobre la superficie del cilindro. ¿Por qué en Mercator Groenlandia parece tan grande como África? Porque si ponemos algunos puntos del mismo tamaño en un globo terráqueo y lo proyectamos en un mapa de Mercator, veríamos algo así. Los círculos conservan su forma, pero se agrandan en la parte de los polos. La conclusión de todo esto es que como la Tierra es redonda... Uy... ¿Qué estoy haciendo? La conclusión de todo esto es que como la Tierra es redonda, no existe ninguna manera posible de pasarla a plano sin que sufra distorsión. Eso es lo que quería enseñar, pero ha quedado un podrio. Entonces seguramente ahora os estáis preguntando si la distorsión de entre países es tan grande, ¿por qué se utiliza esta forma y no se utiliza otra? Bueno, en realidad no es tantísima la distorsión. En la mayoría de los casos preserva la forma de los países. Por ejemplo, Brasil tiene la misma forma en el mundo que en la proyección de Mercator. Pero el verdadero motivo es que se inventó para que funcionase bien si ibas con la brújula. O sea, estaba creado... es un mapa creado para navegar y para navegar va súper bien. Va hiper mega bien. Desde el año 1500 los matemáticos han estado pensando cómo podrían pasar del globo redondo a algo plano. Y digo, pues miradme a mí... ¡No! Si deseas ver un mapa que muestra con mayor precisión el tamaño, puedes utilizar la proyección de Gal Peters. ¿Qué pasa con esto? Como podéis ver, en ese mapa la distorsión es menor, pero el problema es que no es muy estético. O sea, tú lo miras y parece que esté todo como muy alargado, ¿no? Entonces, si realmente el otro muestra una distorsión menor de los países, ¿por qué no elegimos el otro y nos quedamos con este? Pues básicamente porque ya no hace falta cambiarlo. Y por estética también. El Mercator que tenemos es más bonito que el otro que parece que lo hayan estirado, ¿no? Pero básicamente no hace falta porque ahora lo que se utiliza para viajar son satélites. O sea, desde los años 60 tenemos satélites por ahí por el espacio, que es lo que manda señales pues para navegar, para los vuelos y todo eso. Nadie va... El piloto no está yendo con el mapa para situarse, entonces ya no es necesario. Entonces, entre una cosa y otra, pues eligen quedarse con el más bonito. Es que si os interesa el tema, miles de cartógrafos y matemáticos han hecho su versión del mapa con diferentes proyecciones y tal. Y es interesante echarle una ojeada, pero simplemente tenéis que saber que aunque sea interesante, ninguno de ellos, o sea, no hay respuesta correcta. No se puede hacer que algo redondo pase sin distorsión a algo plano. Y eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.